Muy bien, parece que ahora se sumó más gente, y ahora se arma de nuevo, eh El tema es, hay movida política en Vélez, están que arden las preelecciones Perdóname Mario, porque le queda esa bocha, es terrible lo que está pasando en la tribuna de enfrente Pero Vélez está cerca del área de River, está buscando el jugador Pérez Acuña y el centro ¡Carayo! ¡Gol! De Vélez, lo hizo Milton, carayo Lo veníamos diciendo, a River le están complicando con los centros No sé si fue contra la marca de mercado o contra la Efe Xela Pero Vélez de arriba te mata, así lo hizo Carayo Se la cruzó a Baro Vélez que solo pudo atinar, a mirar como entraba esa pelota En cuanto, mío mío, en 18 minutos de juego, pierde River 1-0 Pero por otra parte vale la pena aclarar, entre los dos centrales se levantó solito y solo, eh Solito y solo, carayo, para definir, hay que mirar de vuelta la jugada porque es... es asombroso Me parece a espalda de mercado Con qué soledad carayo entró a cabecear Eh... y le estaban doliendo, sí Le ganaron a mercado una vez más Y allí va Prato y está el segundo de Vélez Vélez por Pexel, la cortaron esa pelota Ahí está un caño roja, la va sacando Guido Rodríguez Vendrá al centro de Sánchez, de la derecha va al centro de Sánchez Segundo palo, parece Funemori ¡Yiii! Se va a agarrar una Funemori La saca a Sosa, le queda apreciado, remate Rosa Mercado ¡Oh! Un hombre le ve que casi la mete en contra Pasado de todo Cómo le va a un fútbol, Mario Había que rozar la pelota Como pelotita de Puchinbol Que no quería meterse en el agujero Termina pasando por encima del travesaño Es tiro libre Es córner para River, sector izquierda Trojo se hizo el volevo Pero a Funemori lo golpearon, lo tocaron cuando iba en el aire Ahí viene River, dale Ahí viene el centro de Roja de la izquierda River que busca el empate Viene el centro de Roja ¡Ah! Saca el jugador Domínguez Busca por allí Mora ¡Ah! Todo horrible La saca a Vélez como puede Le queda Sánchez Venta bombazo, va Sánchez, no La abre sector derecho para el tiro Plancha, le queda Mercado ¡Gol! 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 ¡River de River, de River, de River! Lo hizo el número 25 Gabriel Mercado Le machacamos ¡Qué carajo le ganó de arriba! En el 1-0 de Vélez Pero ahora Mercado Se tomó revancha En 37 minutos de juego Casi un rebote al borde del área Metió un derechazo Recursado, nada que hacer para el uruguayo Sosa La metió en la ratonera Ahora las cosas están Como al principio Un empate 1-1 Lo hizo Lo hizo Gabriel Mercado Y River Y River lo encerró a Vélez En su propia área Y el Fortín No podía dar pie con bola Estaban como gato Entre la leña La sacaban como podían La reboleaban Se les iba al córner No podían sacarla Hasta que en el entregero Hubo un aprovechamiento Por parte de Mercado Para convertir La falta que le cometen a Vélez ahora ¡Arriba, dale!